...de la comunidad que trabajó de manera honorífica por muchos años en el Ensanche Madrigal. Colegio Arcoíris, ubicado por el centro de la ciudad, jugado en 1990 por los esposos María del Carmen Escoto y José Francisco de Cuspecada. Centro privado de educación inicial, básica y secundaria. Recordar que la Comisión Permanente de Efemérides Patrias realiza una serie de actividades para recordar las fechas, los hombres y las mujeres que conformaron la lucha para lograr nuestra gloriosa República Dominicana. Liceo Ercilia Pepín, en la parte norte, la parte alta de la ciudad, ubicado en el populoso sector. Ahí están, fundado en 1939 por gestiones del doctor Estrada Torres. Lleva el nombre de una prestigiosa educadora dominicana y una de las grandes mujeres de nuestro país. Agradecer las instituciones que hacen posible la realización de este desfile. Al Ministerio Administrativo de la Presidencia, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Educación Regional de Educación 07, así como también a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Vimos al Liceo Manuel María Castillo, ubicado en el sector Capacito. Manuel María Castillo Aymedrano, primer gobernador militar de la República Dominicana, pionero del periodismo en San Francisco de Macorís, fundó el periódico El Macorizano. Aparte de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, también agradecer a la Policía Nacional, a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la VIGESET, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís y la Universidad Católica Nordestana. El Colegio Santa Rosa de Lima acaba de transcurrir, su lema es Fe, Formación y Ciencia y aquí tenemos el Colegio La Alta Gracia, la Alta Gracia de Educar. Las hermanas Sanchinas hacen una labor indubitable en la educación. Está ubicado en la Avenida Presidente Antonio Guzmán, en la urbanización Piña, desde 1955. Recordar que la Comisión está integrada por el excelentísimo señor Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, así como también por el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, Juan Daniel Balcácer como Presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y sus miembros, Muquien, Adriana Zana, Rafael Pérez Modesto, Virtudes Uribe, Héctor Lachapel Díaz y Marcio Veloz Maggiolo. Esas son las niñas de la patria, llevan nuestro color, Colegio Evangélico, formado en 1964. Filosofía, visión, misión y valores cristianos.